La embajadora de Vietnam en México, Len Lin Lan, indicó que un reciente fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya en Holanda abrió la posibilidad de eventuales negociaciones jurídicas, diplomáticas y pacíficas para resolver disputas en el mar del sur de China. El veredicto estableció que no hay base legal en los derechos históricos de China alegados por Pekín para reclamar posesión dentro de las áreas marinas que entran en la línea de nueve puntos establecida por China. El arbitraje solo resolvió la denuncia de Filipinas contra China, pero Vietnam, Malasia, Taiwán y Brunei tampoco tienen reclamos en ese espacio de dos millones de kilómetros cuadrados. La representante de Vietnam en México, Vietnam en México aseguró que su país tampoco descarta recurrir a la Corte Permanente de Arbitraje, así como hizo Filipinas para defender sus derechos en Paracelso y Spraly. Con información de Isaí Ángeles e imágenes de José Luis Leone, Notimex.